Este tema se va a finales ya. Al final, vuelvo a mí, fue tan cansado, un viaje tan pesado en equipaje para llegar aquí, perdida en la ciudad. Soy prisionero en una calle, sin faroles, sin portales, de esperar que nazca de nuevo el sol, que entre caliente por mi cuerpo y haga sentir que amanezco. Vuelvo a la vista atrás, acabo de comprender, el pasado del año y el final del viaje, solo puedes ser tú. Solo tú puedes ser, el portal de ese amanecer, el único aliento que se adentra en mi cuerpo. Vuelvo a la vista atrás, acabo de comprender, el último aliento que se adentra en mi cuerpo. Vuelvo a la vista atrás, acabo de comprender. Y el pasado del año y el final del viaje, solo puedes ser tú. Solo tú puedes ser, el portal de ese amanecer, el único aliento que se adentra en mi cuerpo. Vuelvo a la vista atrás, acabo de comprender, el único aliento que se adentra en mi cuerpo. Vuelvo a la vista atrás, acabo de comprender. Un aplauso fuerte, Luis Abela, Piti Gallo